Saludos a todos, soy el embajador 5-3 a Freddy Melero aquí en Tampa Bay, Florida ante un evento bien grande que voy a tener esta noche aquí con el equipo y pues nada, quería cortar este video realmente para hablar un poquito de lo que hizo un evento como el National Success Training, el NST, que viene este marzo 14 y 15 en Louisville, Kentucky donde te puedes registrar en nst.v.com y pues nada, hace 42 meses lo que conocí en mi testimonio estaba en una de las peores etapas de mi vida y realmente conocí a Nick Sarnicola y Ashley Sarnicola ellos sabían mis metas, realmente salir de la pobreza lo más lejos posible y fui a un evento de Visaluz, un evento nacional, bien parecido la única diferencia era la fracción del tamaño de la cantidad de personas que va a haber en este evento pero fue un evento igual que ese, donde realmente yo realicé que este era el vehículo para mí número uno, por todo el entrenamiento, el adiestramiento que recibí de los doctores, de los millonarios de los líderes que realmente estaban desarrollando este negocio número dos, realmente vi testimonios, me identifique con muchas personas que estaban en situaciones parecidas a la mía que yo dije que si ellos lo pueden hacer, pues yo también lo puedo hacer sabemos que el ser humano basado en lo que cree, toma acción y basado en esa acción tiene resultados si uno no cree, obviamente las acciones que va a tomar reflexionan esos resultados y realmente cuando yo empecé a creer que esto era posible para mí que yo no solamente podía mejorar mi salud y salir de la situación financiera que estaba pero ayudar a otros a hacer lo mismo pues naturalmente yo tomé esa acción saliendo de ese evento naturalmente las personas que había invitado hicieron lo mismo y ahora 42 meses después, después de haber ido a varios eventos y de todo he aprendido pero en todos los eventos he llevado personas nuevas después de ir a tantos eventos realmente les puedo decir que el consejo número uno que les puedo dar en estos momentos es que si realmente ustedes tienen sueños realmente tienen un corazón para dejar personas mejor que lo encontraste y realmente quiere que este sea el vehículo para ustedes y su familia que no pierdan tiempo, regístrense ya, los quiero ver ahí en Luisbeo los quiero ver con su equipo hagan todo lo posible, llamen a los que tengan que llamar para poder estar no solamente en ese evento pero no ir solo, espero verlo en Luisbeo regístrense ya nst.vi.com hace 42 meses estamos tratando de salir de la pobreza lo más lejos posible ahora somos dueños de nuestra vida haciendo lo que queremos, cuando queremos, a la hora que queremos porque realmente hemos logrado lo que, los deseos y muchos de los sueños que pensábamos hace 42 meses fue un evento como este y mi sugerencia como les dije y vuelvo y repito no se pierdan este evento llérenlo con la más cantidad de personas hay bastante tiempo pero háganlo ya adiós Gracias.